de la República, Lina Boluarte aborda el avión presidencial rumbo a los países europeos de Alemania e Italia para cumplir una serie de actividades oficiales del 11 al 15 de octubre. La jefa de Estado visitará primero Alemania a fin de participar como invitada de honor en el evento denominado Día de América Latina, organizado por el Gremio Empresarial Alemán, donde sostendrá encuentros, pilaterales con el Presidente Federal de Alemania y con miras también de promover la inversión e intercambios comerciales entre Perú y Alemania. Luego la Presidenta viajará hasta el Vaticano para dirigirse a la Santa Sede, donde se va a recibir en audiencia privada por el Papa y también luego va a reunirse con el Director General de la Organización de Vacaciones Públicas para la Agricultura y Alimentación, FAO, que es de Roma y Italia. De esta forma la Presidenta Lina Boluarte ya se encuentra abordando el avión presidencial rumbo al continente europeo. La Presidenta Lina Boluarte viaja rumbo a Europa.